A ver Camila, yo sigo pues con invitados que pueda ser de su interés. Ya me dijo que no le interesa la aplicación para los infieles, pero usted me había dicho que sí le interesaban las pastillitas para la infidelidad. Para evitar que me sean infieles. Exactamente, o sea, para curar la infidelidad. Para que antes de que se vaya de viaje o se vaya a la fiesta, yo le digo, no me sé la pastilla. Y usted lo va envenenando todas las noches en el vaso, le va echando unas goticas sin que él se dé cuenta porque no tiene efectos colaterales. Sí. Perfecto, esa me dijo que sí. Pero por supuesto, le dije, pídame unas tres cajas. Ya le conseguí al tipo. Aquí está. Ah, sí, para preguntarle los efectos colaterales, porque uno no sabe si por asegurar la infidelidad... Pero es que Camila prefiere que no funcione nada a que funcione todo. Ella prefiere, ella prefiere, ella prefiere que... Me permito objetar esa... No, porque es que, bueno, tenemos al doctor, porque depende que... No, no, me permito objetar su interpretación sobre lo que Camila piensa. Pues no lo sé, Alberto, porque sí, ella prefiere que lo suyo esté firme, sólido y en solitario, que tener el peligro de compartirlo. Así tenga que ceder un pedacito de eso. ¿Hay que sacrificar? Poquito, pues no, tampoco es que Alberto el Caballo va a tomar agua el resto de la vida. No, el galopa y todo, pero a su velocidad. No, es sin esas precisiones. Bueno, el doctor Brian Earp fue el hombre del medicamento, la cura a la infidelidad con una pastilla. Estudió en Oxford, estudió en la Trinity College y en la Universidad de Yale. Es presidente de la Sociedad de Filosofía de Yale. Dice que existen drogas que aportan amor y que hay que aprender a usarlas. Está pidiéndole en Oxford a los científicos que estudien la prescripción de drogas para mejorar la relación. Si curamos la gripa, ¿por qué no la infidelidad? ¿Por qué no frenar con nuevos fármacos la tendencia a la infidelidad que hace infeliz a Camila? ¿Por qué no hacerlo? Doctor Earp, good morning. Good morning, hello. Camila, my partner is, my colleague is very, very interesting. And buy that drug right now. Where is the drug? What is the name of that pill? Well, there are a number of different chemical substances that can affect our romantic attachments. Some of them are used for other purposes. So, for example, there is a class of drugs called SSRIs, which are used for antidepressant medication. And they have different effects on different people. For some people, they can lower the sex drive, lower libido. For other people, they can block higher order feelings of attachment or care or concern. So, that would be like an anti-love drug. But it's usually not studied in terms of its effects on relationships. So, we don't know other ways in which this commonly used drug might actually be impacting our romantic attachments. But then there are other drugs that seem like they might be able to make romantic bonds stronger. So, for example, there's a drug called oxytocin, which is normally produced by the brain during orgasm and sex and touch and these sorts of things. Also, during breastfeeding, it's a strong element of the maternal infant bond. And this particular drug can also be made in a laboratory. And you can spray it directly up your nose. Now, it, again, has different effects on different people. But there is some evidence that, at least for some couples, it could promote attachment between a couple that's potentially having problems in the relationship. Many complicated ethical questions are raised by this. But the point is just that there are already some substances that can affect our romantic attachment. And we think maybe there should be some more research. Doctor, let me translate, please. One moment. Verónica, ¿qué dijo el doctor de la píldora de Camila? Dice que, bueno, que si buscamos un nombre de una pastilla, que realmente hay muchas sustancias que pueden afectar el apego afectuoso de las personas. Él sabe de una que se llama SSRIs, que son unos antidepresivos. Y él dice que tiene unos efectos secundarios que es que puede bajar el líbido o incluso puede bloquear los sentimientos de apego. Eso sería una droga contra el amor. Pero que no se estudia el efecto de estas drogas en las relaciones, sino solo como antidepresivos. Entonces, él sabe que existen otras drogas que pueden fortalecer esas afecciones. Como la oxitocina, que es la que libera al cuerpo cuando tiene unos orgasmos. Que él dice que también se puede crear en un laboratorio y que se lo podría consumir a través de la nariz. Y que eso podría mejorar el apego en una relación. Claro, también nos contaba que eso levanta como que muchas preguntas éticas. Entonces, yo quería preguntarle, ¿qué tipo de experimentos se pueden llevar a cabo para probar, digamos, la oxitocina en una pastilla y mejorar una relación? Doctor, me gustaría preguntarle. ¿Qué tipo de experimentos deberíamos tener que hacer, digamos, test oxytocin as a pill para mejorar las relaciones, por ejemplo? Also, there are already some tests that are being carried out in this way. There's a researcher in Australia named Adam Cuastella, who's taking couples, married couples, and actually putting them through this oxytocin-enhanced counseling, to see whether it can improve the effects of relationship counseling. And just so you know, oxytocin doesn't come in the form of a pill. It comes in the form of a spray that goes directly up your nose and directly into your brain. And it has a range of different effects. Basically, it strengthens existing attachment bonds. So if you have a negative attachment, let's say you have a really insecure or poor attachment with your partner, oxytocin might actually just make the attachment even worse. Whereas if you have a positive attachment that can be improved, it could strengthen it. So it's important to say that oxytocin isn't just a general sort of love drug or social enhancer, but rather it's going to have different effects on different people, which is why these trials are so important. Dice que ya se están haciendo investigaciones, que hay una en específico en Australia, de un señor que está evaluando el efecto de la oxytocin en parejas, a ver si las hace mejores y que no vendrían una pastilla, sino que sería como un spray, como este spray para destapar la nariz y que te lo meterías por la nariz y que llegaría directamente a tu cerebro. Pero nos explica que si existe un apego negativo en una relación específica, la oxytocina también aumenta ese apego negativo, no lo revierte. Sino que si tienes un apego positivo en una relación, pues ahí sí también lo hace más fuerte y que tiene distintos efectos dependiendo de la persona y que por eso es tan necesario hacer ese tipo de investigaciones. Hablando de la infidelidad en una relación, yo quería saber si no es mejor dejar que una relación amorosa mala se acabe en lugar de tratar de mejorarla con una pastilla. Doctor, hablando de la infidelidad, isn't it better to let a bad relationship just rest, just let it go, instead of trying to fix it with drugs? Absolutely. The prior question is, is this a relationship that's worth preserving? And if it is worth preserving, then you have to ask the question of how should we try to preserve it. And if you think that couples counseling is a good option for you, then what we're suggesting is that if these chemical substances podrían ser shown para mejorar los efectos de la cáncer quizás deberían ser usados en concert con esa cáncer pero como te pones si una relación es mejor para terminar entonces poner un band-aid en una buena relación sería una muy mala idea doctor muchas gracias y estaré en la vida para la pila muchas gracias cuidado ¿qué dijo al final? al final decía que absolutamente que si la pareja es mala hay que dejarla morir que él se refiere a las relaciones que si creemos que vale la pena preservar o salvar pues tienen que ir a terapia y que él cree que un buen complemento para la terapia sería utilizar estas drogas que él pide que se investiguen que sea como una unión entre las dos cosas una terapia y una pastilla